Mira, 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 mira. Mira, empieza tú. Hay que fumar, para reír en esos tiempos Hay que fumar, para reír en esos tiempos Hay que fumar, para reír en esos tiempos Hay que fumar, vamos a fumar, de las oligas De las oligas, de las oligas Y hay que fumar, para reír en esos tiempos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!